La Costa Caribe necesitará un presupuesto de unos 3.000 millones de pesos para la organización del próximo Tour Colombia 2021. Así lo manifestó en entrevista con GS Noticias el presidente de la Liga de Ciclimo de Córdoba, Enrique García Navarro. El presupuesto para nosotros, la costa, sería 3.000 millones de pesos. El presidente de la Liga reveló que sostuvo una reunión con el ministro del Deporte, Ernesto Lucena Barrero, en la última etapa del Tour Colombia 2020, y este le manifestó que por parte de Mindeporte están interesados en llevar al evento deportivo a la región Caribe. El ministro ve con buenos ojos que sea la costa Caribe, que sea la costa para el 2021 la sede de este retour. Ya eso era un compromiso delante de la federación y yo pienso que se va a cumplir. El ministro está muy con buena disposición de que sea en la costa y se lo iba a transmitir al presidente. A mediados de esta semana se tomaría la decisión y de confirmarse tendríamos el inicio del Tour en Montería con todo lo que ello significa para el dinamismo económico regional y el posicionamiento de la ciudad.